Amigos de The New Hunters, se decía que Ant-Man había sido un pequeño fracaso para Marvel y que la película no acababa de funcionar, pero a lo tonto es una película que ha costado pues como unos 150 millones de dólares y al final ha acabado amasando en todo el mundo como unos 450 o así, creo recordar, y aún le falta la explotación en el mercado doméstico video on demand, plataformas online, etc, etc, o sea que aún va a dar más beneficios con lo cual Marvel ha anunciado una secuela de Ant-Man que se va a titular Ant-Man and the Wasp The Wasp en inglés significa la avispa, así que en la segunda parte tendremos a el hombre hormiga y a la avispa compartiendo plano, aventura y lo que venga por delante este título desde ya es como una especie de spoiler para el que no haya visto la primera parte así que sabemos que Paul Rudd y Evangeline Lilly compartirán más plano en esta segunda parte en el terreno de la dirección parece ser que Peyton Reed, el director de la primera está negociando con Marvel para hacerse cargo de la segunda entrega dado que pues si bien no era un prodigio de dirección tenía algunos planos y algunas escenas bien resueltas y bueno, la verdad es que en el terreno de la dirección la película estaba bien resuelta en cuanto tengamos más novedades acerca del argumento de esta secuela de Ant-Man pues ya haré otro video, nada más por mi parte darle a me gusta, suscribiros al canal ve todos los videos de Ternos Cantes para estar a la última hasta luego